Bien, y ahora le vamos a contar, amigos sobrevivientes, que se recupera favorablemente el policía que terminó herido en medio de la persecución de dos marcas en Trujillo. La institución policial a cargo del general Zavala fueron a visitarlo y, bueno, atención con la respuesta del policial que se está recuperando satisfactoriamente. Vamos a verlo. Terminó herido de bala en medio de la persecución que permitió la detención de dos zampones en Trujillo. Al Hospital de la Sanidad llegó el alto mando de la Policía Nacional en la Libertad para verificar el estado del suboficial de tercera, Gerson Velázquez Naves, quien brinda sus servicios en la comisaría de Florencia de Mora. El agente se recupera de sus heridas favorablemente. Un proyectil le impactó la altura del hombro y otro le rozó la nariz. Su acción fue de las que inició la persecución contra dos marcas, que terminaron intervenidos. Prefieres que te mates a este preso. Y por eso disparas, atentas contra la vida de un personal policial. Juan Julio Rodríguez Díaz, de 24 años, y Abraham Quique Varas Flores, de 35, que se aferra a la vida en el hospital regional tras ser abatido. El fuego cruzado permitió la recuperación de 280 mil soles que un trabajador minero había retirado de una casa de cambio en el centro histórico. Los sujetos continúan bajo custodia policial.